En vinados 12, el dulce más rico y artesanal. Pruébalo en sus diferentes presentaciones, estuche de colores mega biónico, pistillos frutibolitas, en tu comida no debe faltar. Disfrútalo en sus sabores de leche, fresa, rompope, vainilla y muchos más. No olvides preguntar por nuestra deliciosa línea dorada. De venta en Dulcería Virgo, Mercado de Abastos, Dulcería Los Altos, en Arandas y Dulcería El Descontón en Morelia. El dulce más rico, natural y artesanal en Vinados 12.